Como me dijo... ¡Ey! No le saco. Hola. La cara que pone. ¿Cuánto vale un vasito? De leche. Un dólar. Un dólar en el centro de El Salvador. Aquí es como los venden el vasito. No, ¿sabes? Yo he visto que andan las cabras ahí y le sacan rapidito al vasito. Vaya, un dólar rápido. Un dólar rápido. Esta cabra es lechera. Súper lechera. Si, amigos, en la mañana le sacamos otro foco. Y le hacen con leche. Ah, va a agarrar la otra. ¿Están dispuestos a venderla? Sí. Es lechera. Súper lechera la cabra. Y eso que no está comiendo como se debe, amigo. Es que solo en la tarde las sacamos un rato. Y si las sacaremos en la mañana, no las sacamos. No, no, no. Aquí anda el hijito. Me tapó la mano. Le me tapó la... Y el hijito que dice cuando ve que le están sacando la leche. Ya me dejaron sin leche. Así dice. Mira, pobrecito. Fíjese que la cabra ya pidió el cabro. ¿Va que está bueno que la eche? Sí. Ya, ¿verdad? Yo creo que sí. Mucho me he tardado, eh. Ayúdame. Y no hay cabra ahorita. Es de dos ordenes. Esta vaca, dice. ¿Ves cómo está dejando ahí el celular? Es que se me mueve mucho. No hay chorumbado. Le sacó bastante. Sí, le sacó bastante. No, es que esta es la que va a sacar porque la sacaron en la mañana. Si hay alguien que la vea en el video y la quiere comprar... Ahí está. Ah, la cabrita es buena. Buena cabra. Guau, si no le dejo nada. No le dejo al cabrito. Y cómo no, ahí está echando. Sí. Echale un provecho, amigo. Un provecho. Guau, cuánta leche. ¿En la mañana le sacaron más o así? Más. Más. Imagínense, en la mañana y en la tarde y el cabrito ahí anda con ella. Ya vamos a hacer. Mírele el lubre. Ya vamos a hacer una cosa. Mírele el lubre como lo han. Mírele el lubre como lo han. Mírele unos cinco minutos y ya va a ver cómo anda el lubre de arriba. Si, si, si es jodido ella. Super lechera. Y estuviera concentrado. No, 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 no. Ya ve, le esconde, amigo. Le esconde, ya va a ver. Le esconde. No más coma, ya va a ver. Tome, amigo. Sí. Y es que cinco minutos han pasado, hermano. Cinco minutos. Cinco minutos han pasado. Y le volvió a nacer leche a la cabra. Mire. Ahí hay hormigas. Andaba bien vacía. Se la compra, amigo. No. 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 Lo con bla, si. Te la compra.